¿Qué es el teletrabajo? ¿Con quién vamos a hablar? Porque lo que todos se preguntan, y es algo que generó polémica, ¿quién debe asumir los gastos de luz, por ejemplo, de agua, si se acepta entre los dos, tanto empleado como empleador, hacer este teletrabajo? Profesor Puntriano, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Más Que Economía. Muy buenas tardes, Pilar, muchas gracias por la invitación. Y comentábamos con otros especialistas sobre este tema antes de que el Ejecutivo diera el reglamento el último fin de semana, y claro, ese era uno de los puntos que aparentemente no era del todo satisfactorio ni para uno ni para otro lado. Finalmente, ¿cómo se llegó a este punto intermedio? Gracias por la pregunta. Lo que se ha establecido en el reglamento, que como bien usted señala fue publicado ayer, es que en principio quien debe proporcionar los equipos, asumir el costo de internet, pagar la electricidad que el trabajador consuma en su domicilio, es el empleador. Esa es la regla general. Sin embargo, se permite que si es el trabajador el que proporciona los equipos, o el que asume el costo de la internet, o la electricidad, no se acuerde que el empleador lo va a compensar económicamente. Claro, y eso es bueno, ¿no? Porque también aquí hay que quedar en claro que hay que conversar, hay que negociar, y también los empleados, los trabajadores, son conscientes de que de realizar este teletrabajo, ya sea todos los días o algunos días del mes, eso le va a significar también para él un ahorro. Sin duda. Ahorro en costos de desplazamiento, o gasolina, movilidad, ahorro en estar algunos pues almorzando en la calle, por ejemplo, va a poder estar más tiempo en casa, no se va a exponer a accidentes de trabajo, por ejemplo, un accidente de tránsito inclusive. Entonces, esta figura beneficia a ambas partes. Como usted bien dijo, yo creo que el diálogo es fundamental, porque el trabajador, por ejemplo, podría considerar que para él es más ventajoso quedarse en casa y, digamos, asumir el costo de la luz o del internet, que normalmente en el internet, por ejemplo, son tarifas planas, ¿no? Que no subes y tú conectas más equipos en casa. Entonces, hay muchos trabajadores, por ejemplo, que no han venido recibiendo compensación económica alguna, porque el marco del trabajo remoto, es el que se emitió en el gobierno del presidente Vizcarra en el 2020, no exigía la compensación. Entonces, ya han internalizado, digamos, que no van a recibir compensación en dinero, pero para ellos es mucho mejor trabajar desde casa. O sea, le dan un mayor valor a trabajar desde casa que a la compensación. Yo creo que por ahí eso sería, entonces, una medida interesante del reglamento, porque el trabajador conversará con el empleador. Le dirá, mira, ¿sabes qué? Yo me quedo acá en mi casa, no te preocupes por la compensación. O también podría acordarse que una parte la asume el empleador o una parte la asume el trabajador. Yo creo que el diálogo acá es fundamental para poner en marcha el teletrabajo. Y si no se ponen de acuerdo, ¿cuál sería la salida? Buena pregunta. Si no hay acuerdo, pueden pasar dos cosas. Que el empleador diga, bueno, no hay acuerdo, ni modo, yo voy a tener que asumir. O que el empleador también le diga, ¿sabes qué? No tengo presupuesto para asumir estos gastos, vente a trabajar a la oficina. 100% presencial. Eso también podría ocurrir. Claro, y ahí uno tendría que pensarlo dos veces, ¿no? Poner las cosas sobre la balanza por todos los aspectos que usted ha señalado. Ahora, sobre el tema de la seguridad y la salud del teletrabajo. ¿Qué ocurriría? Y es lo que algunos nos preguntamos. Si es que, bueno, yo estoy haciendo mi teletrabajo, estoy en mi escritorio, con mi computadora, y bueno, surge un accidente y resulto herida. Ahora, ¿quién tendría que asumir los gastos de mi atención y tratamiento de recuperación? Eso es una buena pregunta. No sé, voy al servicio higiénico y me caigo, y me tropiezo, y bueno, terminé pues toda fracturada, y exagerando, ¿no? Claro, claro. Pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. O me fui a la cocina a hacer un café y estaba encerada la escalera y me caí y me fracturé la pierna, ¿no? Claro. También podría ser, podría ser. A ver, hay que delimitar unos pequeños aspectos. Que el reglamento ha precisado, ¿no? Primero, que el empleador es responsable porque hayan condiciones seguras en el lugar, en el ambiente, donde el teletrabajador va a laborar. Por ejemplo, si se dice que va a tener un ambiente en el segundo piso de su departamento, ese ambiente debe estar seguro, y el empleador debe asegurarse que así sea. ¿Cómo? A través de alguna inspección que inclusive puede ser virtual, y el trabajador también puede llenar un cuestionario que ha venido adjunto al reglamento. No es que yo pueda hacer el teletrabajo y me vaya a la cafetería de la esquina de mi casa. Es correcto. Es correcto. Primer punto. Segundo punto. Y la norma tiene una definición de accidente de trabajo. Una definición particular para el teletrabajo. Y dice que si ocurre un accidente, lo primero que tiene que suceder es que el trabajador, que esté en casa, por ejemplo, tiene que demostrar que el accidente se produjo en su casa, en el ambiente destinado al teletrabajo. En el escritorio, por ejemplo. En segundo lugar, por ejemplo, que se produjo en el horario laboral. Ok. Y en tercer lugar, con las herramientas de trabajo utilizadas para su labor. Por ejemplo, imagínense que dentro del diseño del ambiente se colocó un estante encima del escritorio. Al inicio de la actividad se verificó que el estante estuviera correctamente puesto. Y de repente, pues, un día trabajando se cae y le cae encima al trabajador, le lesiona el hombro. Eso sería un accidente de trabajo. Ok. Ahora, ¿qué tendría que ocurrir ahí? No nos olvidemos que todos los trabajadores, por lo menos los que son formales y están en planilla... Tienen un seguro de salud, ¿no? Exactamente. Alguien tiene que corroborar eso, no solamente la palabra del trabajador. Es correcto. O sea, ya todos tienen seguro. Los que están en planilla nuevamente, que son la minoría, pero los formales, tienen un seguro de salud. El salud está ahí o una EPS, ¿no? Depende de lo que ocurra en cada centro de trabajo. Entonces, si el trabajador tiene esta lesión, pues, irá a atenderse al seguro social o a la EPS. Y, claro, si hubiera alguna negligencia, por ejemplo, que el trabajador hubiera marcado en el cuestionario de evaluación que todo estaba bien con el estante, pero resulta que el empleador no verificó, se confió, y al final se llega a la conclusión que hubo una negligencia por parte del empleador de no verificar esa condición de seguridad. Ahí sí se podría hablar de una responsabilidad del empleador. Ajá. Pero no es la regla general en estos casos. Claro. Y el ejemplo que usted ponía en la cafetería, imagínese que el teletrabajador declaró como lugar de teletrabajo su domicilio. Porque es lo que dice la norma, hay que decir dónde voy a teletrabajar. Yo teletrabajo en mi domicilio y se me ocurrió un día ir a una cafetería a tomar aire y estuve, pues, teletrabajando allá. Y tuve un accidente, eso, digamos, no es un accidente de trabajo. No es responsabilidad. Exacto. No es el lugar de trabajo declarado por el teletrabajador. Y es importante, ¿no?, aclarar todos estos aspectos. Por ejemplo, hay otro. Muchos cuestionan o critican o les causa mucha molestia el tema de que debe uno tener prendida la cámara todo el momento. Y otros sobre el tema de la falta de conectividad, o sea, desconectarnos, ¿no? Porque hay algunos empleadores que consideran que al hacer un teletrabajo, uno, bueno, tiene que estar disponible las 24 horas del día. Eso es una muy buena pregunta. Ya la ley del teletrabajo y ahora el reglamento recogen este derecho que tienen los trabajadores a la desconexión digital. ¿Y qué significa la desconexión digital? Que el teletrabajador tiene derecho a pagar o desconectar sus equipos fuera de su jornada de trabajo durante su periodo de descanso, licencias, vacaciones, etc. Y en esos periodos el empleador no le puede exigir que atienda reuniones, llamadas, videoconferencias, coordinaciones, ni nada que se le parezca, porque está el derecho al descanso. Entonces, eso de estar disponible 24-7 es totalmente... Que eso no se da. O no se... bueno, sí se da, pero no debería dar, ¿no? No debería darse, correcto. Inclusive, fíjese que por ley hay trabajadores que no tienen horario. Los gerentes, por ejemplo, no tienen horario. Entonces, inclusive para esos trabajadores el reglamento ha reconocido el derecho a la desconexión digital. Dice que por lo menos deben descansar o desconectarse 12 horas durante un periodo de 24. Y si el empleador no cumple con este derecho, pues se le puede aplicar una multa. La ZUNAFIL, que es la inspección laboral, lo puede, digamos, multar. Ahora, hay una excepción. Si hay una situación de fuerza mayor o una circunstancia excepcional, sí se podría pedir al trabajador que se conecte. Pero ojo... ¿Sabes algo excepcional? Claro, no es 24-7. No al revés, ¿no? Correcto. No que sea la regla. Ahora, y en el caso de que mantengan prendidas las cámaras, ¿hay algo en relación a eso? ¿Se ha podido incluir en el reglamento? Sí, sí. Ahí hay un tema bien interesante también porque ya la ley hacía referencia a la posibilidad, pues, que se esté vigilando a los teletrabajadores, ¿no? O monitoreando el trabajo. Y el reglamento dice que no es posible, por ejemplo, colocar una cámara directamente hacia el teletrabajador, ¿no? Porque usted sabe, pues, que hay cuestiones relacionadas con el respeto a la dignidad, la intimidad, etcétera, ¿no? Entonces, pedirle al teletrabajador que se reporte en su horario de trabajo, eso sí es válido. Pero colocar... Claro, porque hay abuso, ¿no? Yo creo que hay abuso de ambas partes, ¿no? Porque en el caso del trabajador también hay, ¿no? Hay personas, pues, que, claro, prendían los equipos y estaban haciendo otras cosas y no estaban atendiendo su trabajo. Y eso tampoco es, ¿no? Por eso digo que hay...